La situación de Colón en cuanto al desempleo y la criminalidad y también la falta de oxigenación en la economía de esa provincia puede crear una fórmula muy difícil de superar después, porque en este momento hay una población impactada que es la fuerza de productividad también que no está pudiendo dar lo mejor de sí en este momento por falta de oportunidades. El alcalde Alex Lee habló acerca de los planes que existen para la provincia, quieren hacer todo una copia del casco antiguo de Panamá ahí en Colón para poder tener turismo y para poder ser una fuente de atracción, pero eso no es solamente con una ley, es decir, se necesita un plan muy bien estructurado, porque el que va a invertir va a requerir también un retorno después más adelante y si eso no tiene un plan estructurado pues va a costarle mucho trabajo salir adelante. Bueno, esperemos que Colón pueda salir adelante, también tiene muchas amenazas como el narcotráfico, la inseguridad, la tentación de muchas de las personas, de los jóvenes en caer en las garras del crimen organizado, todo esto se necesita, ves, todo lo que hemos estado hablando ahora necesitamos ponerlo en un plan estratégico integral para poder sacar la provincia adelante y que pueda la gente tener empleo, no momentáneamente por dos años, sino por más tiempo para que puedan tener sostenibilidad.